Eso solo pasa en Chirle Radio, por Onda, la superestación. 8, 15 minutos de la mañana, y hemos hablado en varias oportunidades en lo que va de programa del calor de este fin de semana, hubo un aumento significativo de las temperaturas que superaba los 30 grados en gran parte del territorio nacional. Esto según reportes se debe a una declinación solar, pues para entender qué es la declinación solar y cuánto tiempo vamos a pasar con este calorón que está haciendo estos días, conversamos con Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorológico de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Lila, para ti, para los productores y para el público que nos escucha. Valdemar, ¿qué es una declinación solar? Bueno, la declinación solar es la inclinación aparente con que en un sitio llegan los rayos perpendiculares del Sol a la superficie de la Tierra. En este momento la inclinación solar está en los tres grados de la latitud sur. Si todavía no ha llegado a Venezuela, está ese punto de perpendicularidad con los rayos solares. Va a ser para la fecha del 21 de marzo, en los cuales comienza a entrar al país y esos rayos solares perpendiculares al sur del país. Oye, o sea, que el 21 de marzo el calor será peor. Sí, realmente no es solamente la declinación solar lo que está ocasionando el calor, son otros tres factores adicionales. Tenemos el Niño, el evento del Niño, que está todavía presente en el país, pero con menos intensidad. Tenemos un gran calentamiento del Atlántico, que los vientos alicios del noreste están trasladando todo el calor hacia el territorio nacional. Y también tenemos que no ha llovido. Tenemos, por ejemplo, en Caracas, la última lluvia registrada fue el 10 de febrero. Así que tenemos 31 días sin lluvia en Caracas. Y en el resto del país prácticamente no ha llovido. Tengo entendido que llovió ayer algo en Mérida y en Carabobo y en el estado de Amazona. Valdemar, pero este año el comportamiento climático y las temperaturas han sido muy atípicos. Es decir, pasamos un mes de diciembre que fue particularmente caluroso, sin que refrescara como habitualmente ocurre en esa época. Y en carnaval, en el que tradicionalmente hace un poco más calor, las temperaturas aumentan, fue relativamente frío en comparación a otros años. Y ahora venimos con este repunte de calor como el del fin de semana. Sí, ha sido bastante atípico. Normalmente, como tú dijiste, diciembre, enero y febrero normalmente son los meses más fríos del año. Este año no sucedió eso. Se sintió algo de frío la última semana de febrero y la primera de marzo. La última semana de febrero la temperatura llegó hasta los 15 grados en Caracas como mínima, como temperatura mínima. Y la semana pasada, el sábado, llegó como temperatura máxima a 33,5. Es la máxima observada en los últimos dos años. Entonces, ha habido cambios muy drásticos en cuanto a la parte de temperatura. Esa temperatura mínima que tú hablaste a finales de febrero y la primera semana de marzo fue básicamente por fragmentos de frente a frío que venían del norte, que son los que normalmente generan el frío en el país en diciembre, enero y febrero, que este año no se presentaron. O sea, llegaron con retraso. Exacto, exacto. Así fue. ¿Y hasta cuándo se va a extender esta, no sé si llamarla, ola de calor, pero en todo caso esta declinación solar? No, no. La declinación solar es un fenómeno natural que en el país entra, como te dije, el 21 de marzo y sale del país en octubre. Y es lo que prácticamente también uno conoce como la zona de convergencia intertropical, que es una masa nubosa que se desplaza desde los 10 grados sur hasta los 10 grados norte y es la que genera la mayor cantidad de lluvias en el país. Y en Venezuela entra, como te dije, en esa fecha del 21 de marzo, alcanza su tope en agosto, llegando hasta los 10 grados norte de latitud y después vuelve a descender moviéndose hacia el sur y saliendo del país en octubre. Entonces, lo que se espera es que normalmente la temperatura en la zona central del país, enero y febrero son bajas, comienza a subir en marzo, abril, llegando a su tope mayo, que es cuando comienzan las lluvias y de ahí en adelante disminuye y vuelve a aumentar otra vez en septiembre, que es cuando comienza a salir esa zona de convergencia intertropical del país. Entonces, nosotros vamos a tener temperaturas altas prácticamente hasta comienzos de mayo, que es cuando ya entra la temporada formalmente de lluvia y eso trae muchas consecuencias en cuanto a la incomodidad de la gente, aumento de la evaporación, todavía van a persistir los incendios forestales, es muy probable que hayan apagones de energía eléctrica porque aumenta considerablemente la demanda por consumo por ventiladores y aire acondicionado. Entonces, el panorama hasta finales de abril y comienzos de mayo es poco halagador. Sí, de que de hecho, sobre lo que hablas de los incendios forestales, ya este fin de semana en la ciudad de Caracas, la brisa traía restos de ceniza, de incendios de maleza en algunas partes de la ciudad, pero también en el Parque Nacional Henry Pitier, las autoridades han decidido activar la segunda fase, el plan Llovizna, justamente para combatir los incendios forestales que afectan ese parque nacional. Ahora, hablabas de cómo esta zona, esta declinación solar y cómo se forma esta zona de convergencia intertropical, esto ocurre todos los años y es parte de la dinámica por la ubicación de nuestro país, pero leíamos que en otras partes del mundo las olas de calor pueden alcanzar o incluso superar los 40 grados centígrados y tú hablabas de máximas de 33 de lo que se había registrado hasta ahora. ¿Qué máximo de temperatura podemos esperar en esta época hasta mayo que comienza la temporada de lluvia? Sí, este 33,5 fue el sábado aquí en Caracas. En el resto del país se han observado temperaturas mucho más altas y observando un poco el mapa que elabora el Inámen sobre temperaturas máximas en el país, se estima que puede llegar el día de hoy y esta semana hasta 38 grados Celsius, básicamente en todo lo que son los llamos centrales y occidentales, Azuaten y Monaga, parte Bolívar, parte de Amazonas y Zulia. Y a nosotros en la zona centro-norte costera va a estar en el orden de los 32, 33 grados Celsius. Bueno, pero eso igual supone tomar previsiones porque trabajar a mediodía con temperaturas de 38 grados expuestos al sol, sobre todo si se trata de trabajo físico, labores del campo, puede tener consecuencias graves para la salud. Sí, indudablemente hay que estar prevenido en usar ropa delgada, cómoda, ligera, no exponerse al sol, usar protector solar, usar sombreros, usar lentes polarizados. Mantenerse hidratados, muy hidratados. Mantenerse hidratado lo posible y exponerse lo menos posible al sol y resguardarse el sitio donde pueda estar fresco la persona. Sí, sobre todo en esos grupos de la sociedad que son más vulnerables los adultos mayores o los niños que pueden tener o son más susceptibles de sufrir golpes de calor e incluso, bueno, deshidratación producto de estas altas temperaturas. Exacto. Si en la medida lo posible a los niños, si se les puede bañar dos veces al día sería recomendable. Bueno, siempre y cuando haya agua, ¿no? Bueno, habría que contar con eso. También tomar previsiones en ese sentido. Valdemar, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos explicándonos de qué va esta declinación solar y lo que podemos esperar en términos de temperaturas en las próximas semanas. Si usted cree que el calor este fin de semana fue insoportable, déjeme decirle que le tengo malas noticias. Esto es un abrebocas apenas de lo que vamos a experimentar hasta mayo cuando comience la temporada de lluvia, según nos ha explicado Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorológico de la Universidad Central de Venezuela y podríamos estar hablando de temperaturas incluso de hasta 28 grados, 38 grados centígrados en algunas zonas del centro del país y esto amerita tomar previsiones. 8.24 minutos de la mañana. Escuchamos 10.000 maneras de David Bisbal. ¡Gracias!